¿Qué medidas va a planear la Consejería de Sanidad para evitar que se vuelvan a repetir estos graves problemas de gestión sanitaria? Bien, lo primero que me gustaría decirles es que no se han producido problemas en las soluciones de continuidad en el mantenimiento. El mantenimiento de los sistemas de almacenamiento del Hospital de Ávila tiene vigencia desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de julio de 2016. Lo que se ha producido es un error a la hora de no activar la copia automática de alguno de los archivos, de tres concretamente de los archivos, donde se almacena esa información clínica. Nosotros estamos chequeando ahora mismo esos sistemas de almacenamiento. Hemos intentado recuperar en primera instancia las imágenes, algunas de las imágenes que usted señalaba, precisamente de las pruebas más complejas. Hemos podido recuperar casi 2.000 pruebas entre resonancias magnéticas, TAC, ecografías y algunas otras. Y en este momento lo que vamos a hacer, de acuerdo a las recomendaciones de la empresa, que es una de las empresas potentes en materia de almacenamiento, es incorporar todos los sistemas de almacenamiento, no solo esos tres dañados, con el objetivo de recuperar la totalidad de las pruebas complejas a las que usted hacía referencia y las radiografías simples que corresponden a atención primaria. Sabemos que están incluidas en los discos, hasta ahora no ha sido accesible y esperamos que junto a esas pruebas propias del hospital pues seamos capaces de recuperar las correspondientes a la atención primaria. Fíjese, señoría, el problema que hemos tenido en Ávila se ha planteado precisamente porque con la adquisición de nuevos sistemas de almacenamiento no se ha producido la migración de las copias de seguridad en el hospital de Ávila. No puedo compartir esa idea de que no estamos invirtiendo. Es precisamente esa nueva inversión con sistemas más completos de almacenamiento la que hemos hecho la migración. En los demás hospitales no se ha producido ese problema. Se ha hecho la migración, disponíamos de las copias de seguridad. Por eso decimos que ha habido un error en el caso del hospital de Ávila al no activar las copias de seguridad. En este momento, como les decía, estamos intentando solucionarlo por esa vía, por la recuperación de las imágenes, las 15.000 del hospital y las correspondientes a las solicitudes de radiografías de atención primaria. Las estamos cuantificando con detalle. La solución es el anillo radiológico, que ya está funcionando en Castilla y León. El anillo radiológico dispone de 18 millones de estudios que ya son accesibles desde cualquier hospital o desde cualquier centro de salud. Esa es la solución que es estable, que viene funcionando desde hace casi un año. Y esa es la solución que no se ha podido producir en Ávila, insisto, una singularidad, porque sí se ha podido realizar en otros hospitales. Por lo tanto, estamos tomando medidas intentando recuperar esa información. Yo, sinceramente, creo que no ha habido repercusión asistencial. Así nos lo dicen nuestros profesionales. Y, por cierto, no pude decirle a la portavoz socialista antes, y se lo digo a usted ahora, las 16 pruebas que nos han pedido repetir son de resonancia magnética que no radian a los pacientes. De manera que esas ideas que la señora portavoz nos trasladaba no son aplicables en este caso. La resonancia magnética no emite radiación ionizante para los pacientes. Soluciones intentando recuperar, como digo, tanto las 15.000 pruebas del hospital como las radiografías simples de atención primaria. Y, en segundo lugar, desarrollo del anillo radiológico, que, por cierto, Castilla y León es la única comunidad a la que se puede acceder desde cualquier centro de salud a esos 18 millones de estudios radiológicos que están almacenados y que están depositados. Entendemos que con niveles de seguridad, porque vienen funcionando así, ya desde hace un año, casi un año, al margen de este problema puntual que hemos tenido en Ávila y que esperamos intentar resolver con esta recuperación de las imágenes.